Como autoridad del Taller 58, recibiendo la visita del senador, que trae buenas noticias. ¿Cómo le va? Un gusto. Un gusto, buenos días. ¿Cómo anda? Bien. Bueno, agradecido por la presencia del senador aquí en el taller. Así que, bueno, una gran sorpresa por haber compartido este momento. Bueno, y trae unos recursos. ¿Lo van a destinar a dónde o a qué? Estos recursos son destinados al Taller 58 para la compra de seis mesas muy personales y seis sillas. Porque todo esto fue aumentando la matrícula de la escuela. Y bueno, el senador de la escuela Sargento viene acá hasta el Taller 58, entonces. Se le está levantando justamente en ese licenciado por su motivo. Y fue la... Muy bien. Bueno, senador, aprovechó la mañana ya que venía el acto de Santa Ana Sur también para entregar aportes en distintas instituciones, ¿no? Sí, así es. Bueno, estamos aquí en el taller y la verdad que siempre es un gusto poder sumarnos al esfuerzo que hacen no solo los directivos, sino desde la cooperadora y todos quienes forman el equipo aquí del taller que prestan un servicio muy importante para la comunidad, no solo de aquí de San Carlos Centro, sino de toda la región. Y también, bueno, tuvimos la oportunidad de estar en San Carlos Sur y compartiendo con Florencia Primo, con los directivos de la escuela, estas obras que se desarrollaron en el jardín 337. Pasamos por bomberos, donde también tenían una necesidad bastante imperiosa para generar, teníamos la posibilidad de retornar a tener las líneas de emergencias que fueron de alguna manera producto de la situación que vivimos con la energía hace un poco tiempo atrás, que nos sacó fuera de servicio. Bueno, visitamos el club de rugby también. Bueno, lo que hacemos todas las mañanas y tardes, en las cuales estamos aquí, en cada una de nuestras comunidades y ciudades, trabajando con las personas que hacen mucho por la educación, la cultura, el deporte, y que hacen de alguna manera que los proyectos que tienen terminen siendo los proyectos colectivos que hacen crecer a cada comunidad.